para analizar nuevas medidas que puedan estimular en una baja de la movilidad. Este encuentro se realiza en Torre Ejecutiva y las resoluciones serán comunicadas mañana en conferencia de prensa. A propósito de este tema, fuentes del gobierno descartaron que se adopten en las próximas horas otro tipo de medidas tendientes a reducir el movimiento por el incremento de casos de coronavirus aquí en nuestro país, que en estas últimas horas ha registrado un récord de fallecimientos. El presidente de la República también se comunicará esta tarde con el Grupo Asesor Científico Honorario que resolvió seguir trabajando y asesorando al gobierno debido a la situación sanitaria del país. El GACH emitirá una comunicación en estas próximas horas. En el peor momento de la pandemia en Uruguay, los integrantes del Grupo Asesor Científico Honorario se reunieron con una convocatoria amplia a analizar la situación sanitaria del país. En ese marco, el intensivista Arturo Briba presentó un detalle sobre los CTI. Según algunos integrantes consultados por Telemundo, varios miembros expresaron angustia y preocupación por la situación actual. Sin embargo, el grupo decidió no realizar nuevas recomendaciones, entendiendo que las últimas, que son del 7 de febrero, aún están vigentes. Además, la reunión se da en el marco del primer año de existencia del GACH y la continuidad del mismo estaba también sobre la mesa. La decisión fue seguir trabajando con el mismo compromiso, dado que si bien el plan de vacunación está avanzando, preocupa la situación de la pandemia. También pretenden mejorar la comunicación con la población. Para eso, harán público un informe sobre la información y los conceptos vertidos en esa reunión. Ese documento estará a cargo de los coordinadores del grupo. Uruguay alcanzó ayer una cifra récord de fallecimientos con diagnóstico de coronavirus. Se registraron 71 defunciones y 2.564 casos nuevos. La cantidad de personas en CTI ya supera las 500 por estas horas. Ayer, récord de fallecidos en nuestro país. Lamentablemente, murieron 71 personas con diagnóstico de COVID-19 aquí en Uruguay. De ellas, 37 fueron en la capital, Montevideo. Después tenemos 11 en el departamento de Canelones, 4 en Soriano, 3 en Salto, 3 en Paysandú, 3 en Colonia, 2 en Cerro Largo, 2 en La Valleja y un fallecido en Artigas, en Durazno, en 33, en Rocha, en Rivera y en Río Negro. Con estos 71 fallecimientos, llegamos a 1.533 defunciones desde el comienzo de la pandemia, el pasado 13 de marzo del año 2020. Las autoridades sanitarias informaron que en el día de ayer realizaron 11.720 análisis y se detectaron 2.564 nuevos casos. Actualmente hay 32.515 personas cursando la enfermedad, 494 están internadas en cuidados intensivos y 703 corresponden al personal de la salud. Los intensivistas informan que a esta hora son 504 las personas que permanecen internadas en CTI. Y vamos a seguir hablando de salud, porque los países más avanzados en las campañas de vacunación debieron acompañar las inoculaciones con medidas de confinamiento. Los ejemplos más claros son Chile e Israel. El grupo interdisciplinario de análisis de datos integrado por miembros del GACH explicó que si bien los altos niveles de vacunación tendrán un impacto en la contención de la epidemia, la experiencia internacional muestra que ese efecto no es inmediato. Chile e Israel son dos ejemplos claros. A pesar de tener los mejores ritmos de vacunación, ambos países impusieron fuertes medidas de restricción de movilidad durante la vacunación para frenar la ola de contagios. En la gráfica se puede ver que Chile tenía la situación controlada hasta marzo y los casos empezaron a subir, a pesar de que la vacunación ya iba avanzada. Ese mes comenzaron una etapa de confinamiento. Aproximadamente una semana después, los casos comenzaron a bajar lentamente. En Israel, los casos comenzaron a bajar dos semanas después del confinamiento, luego de dos meses con la vacunación avanzada un 50% de la población. Relajaron el confinamiento y los casos continuaron bajando. En nuestro país, la baja movilidad en enero marcó un contraste con el aumento en febrero y marzo para luego bajar en respuesta a las medidas anunciadas por el gobierno en la conferencia de prensa del 23 de marzo y por semana de turismo, para luego volver a aumentar. En conclusión, en base a los estudios realizados en países con similitudes al nuestro, solo las medidas estrictas y por un tiempo acotado logran bajar la movilidad. Además, el resultado depende de cuán rápido se adopten esas medidas. Esto, sumado a la vacunación, permitiría controlar la situación que atraviesa hoy nuestro país. El intendente de Canelones, Yamandú Orsi, afirmó en conferencia de prensa que su departamento se vio perjudicado con el plan de vacunación. Sin querer adjudicar ningún tipo de intención. Es cierto, es concreto, que en el plan de vacunación a los canarios se nos perjudicó notoriamente. Alguien me decía, en esta primera dosis nos hicieron perder el tren. Hoy, antes de esta conferencia, hablé con el señor ministro Daniel Salinas. Y es bueno reconocer y poder transmitir aquí, que el propio ministro comparte la preocupación por la baja vacunación en Canelones. Y se comprometió a hacer todos los esfuerzos por revertir. El intendente de Canelones también respondió a una alusión del presidente de la república. Por declaraciones de Orsi, tendientes a reducir la movilidad y cerrar las fronteras con Brasil. Eso referencia a un planteo nuestro de reforzar el control de la frontera. Y ahí se esbozó, se sugirió que no conocíamos del todo el país. Puede ser que la frontera no la conozcamos del todo. Ahora, después de estos datos que estamos mostrando, también es real que quizá algunos no conozcan mucho el departamento de Canelones. La Conmebol agradeció la mediación del presidente uruguayo, Luis Lacalle Pou, para obtener vacunas. Recibirán una donación de 50.000 dosis de la vacuna anticovid desarrollada por la empresa china Sinovac. Las dosis serán entregadas a los planteles principales del fútbol profesional sudamericano de los torneos de primera categoría masculinos y femeninos. El presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, dijo a través de un comunicado que es la mejor noticia que puede recibir la familia del fútbol sudamericano. Además, agradeció a Sinovac por lo que calificó como un gran gesto de solidaridad. Domínguez también expresó su agradecimiento al presidente uruguayo, Luis Lacalle Pou, al secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, al ministro de Deporte, Sebastián Bausá, al embajador de Uruguay en China, Fernando Lubris y también al presidente de la AUF, Ignacio Alonso. Señaló que la presidencia de Uruguay ofreció desinteresadamente sus buenos oficios para mediar ante Sinovac. Ninguna otra confederación del mundo ha logrado hasta hoy disponer de los inmunizantes para iniciar un proceso masivo de vacunación, concluyó la Conmebol, que dará a conocer los detalles de la distribución de las dosis más adelante. Abrimos el capítulo internacional y nos vamos a ir a Europa porque el continente alcanzó un millón de fallecidos por coronavirus. Los casos letales, sin embargo, mostraron un descenso en la última semana. Después de haber registrado 8.700 muertes en una semana a fines de enero, Reino Unido vio retroceder la pandemia a 238 fallecidos en los últimos siete días. La reducción ocurrió luego de una campaña de vacunación masiva iniciada en diciembre con cerca del 60% de la población ya inmunizada, con al menos la primera dosis. Otros países como Italia, Rusia y Francia enfrentan una tercera ola de la pandemia. Europa tardó 11 meses desde el primer deceso en China en enero de 2020 para alcanzar el medio millón de fallecidos el 17 de diciembre de ese año. Pero en menos de cuatro meses dobló esa cifra, aunque desde finales de marzo la tasa de mortalidad se estabilizó en el continente. Europa registró más de 27.000 fallecidos en la última semana. Proporcionalmente a su población, los países más afectados del mundo son europeos. República Checa con 261 por cada 100.000 habitantes, seguida por Hungría con 245 y Bosnia-Herzegovina con 228. Vamos a volver a la información de nuestro país. El gobierno resolvió no incrementar el precio de los combustibles. La ministra de Economía afirmó que el crudo subió un 30% desde diciembre, pero dijo que no habrá ajuste de tarifas como apoyo al sector productivo. De diciembre a marzo el precio del petróleo aumentó 30% y de trasladarse de este costo, el combustible en Uruguay debería aumentar 18%. Sin embargo, el gobierno decidió mantener los precios. No se va a aumentar el precio de la nafta ni del gasoil en este momento. Entendemos que el país está atravesando momentos extraordinarios que requieren de respuestas de parte del gobierno también extraordinarias. Esto es un apoyo que el gobierno le da a todo el sector productivo, básicamente a las empresas más pequeñas, para que puedan pasar esta situación de pandemia y un apoyo que se le da a la ciudadanía en general. La ministra aseguró que se monitoreará la situación mes a mes y que se analizará cuándo se trasladará este costo a las tarifas públicas, ya que tiene un impacto en las arcas estatales. Hoy, en el mes de abril, solo para el mes de abril, este costo significa en el entorno de 30 millones de dólares. 30 millones de dólares que significan un deterioro en el resultado fiscal, pero que el gobierno entiende que es necesario para apoyar al sistema productivo y a la ciudadanía en general. Hemos llegado a esta situación en que se puede apoyar al sector productivo con los costos que esto involucra por el manejo que se ha venido haciendo de forma responsable de nuestras finanzas públicas, que son las finanzas de todos los uruguayos, de todos los contribuyentes. Ese fue el manejo que se ha hecho a lo largo del 2020 y el manejo que venimos haciendo en el 2021. En este mismo ámbito, el ministro de Industria informó que el nuevo mecanismo de fijación de precios de las tarifas públicas no se aplicará de momento. Que estamos prontos para poner a funcionar el mecanismo de fijación de tarifas que ya se definió oportunamente y que hemos enviado en nuestro informe a la Asamblea General oportunamente. El nuevo mecanismo tiene un objetivo principal, que es darle transparencia al sistema de fijación de tarifas en el país. La transparencia que en nuestro sistema es importante justamente para evitar usos discrecionales de la tarifa de los combustibles que pueden ser usados a veces para recaudar indirectamente para arcas del Estado. El segundo gran objetivo que se busca con estos cambios es generar incentivos para bajar los costos nacionales asociados a los combustibles. Cuando hablamos de costos nacionales nos referimos a toda la cadena productiva asociada con la refinación y distribución y comercialización. Y en este mecanismo nos vamos a manejar en el futuro. Este sistema sencillo y simple que nos parece muy valioso para que empecemos a hacer funcionar es el que hoy estamos diciendo, bueno, estamos prontos cuando la situación y la coyuntura que analicemos lo permita empezar a funcionar. Hacemos una breve pausa, ya llega el deporte, la cotización de la moneda y también la información agropecuaria. Ya regresamos. Wats es tan irresistible que cuando desayunás antes de llevar a tus hijos a la escuela, desaparece. Y sí, con lo rico que es el jugo Wats, vas a tener que poner, no sé, un sistema de videovigilancia dentro de la heladera. ¿Qué vas a hacer? Esta vuelta a clases, disfruta de Wats antes que desaparezcan de la mesa. Wats es fruta. Señoras y señores, llegó el martes y por supuesto, suenan los descuentos. Los martes en Farmashop tocan los descuentos para los más chiquitos. Si sos socio de Farmacar, tenés un 25% de descuento con Farmacar Santander y un 15% con Santander en toda la categoría bebés y niños. Además, tenés un 10% en Pampers, Baby Sec, Huggies y Storky y un 3x2 en Johnson's Baby. Suena bien, ¿no? Y es así, números son números. Pero Carlos, ¿cómo ves los próximos meses de la empresa? Empresa incierta, esta ciega existencia. ¿Ver el futuro? ¿Esa es mi ciencia? ¡Oh, vanidad, que para la posteridad, pozas! Nadie soy y nada veo, pero todo es color de rosas. Asesor financiero y poeta. Híbridos, somos todos. Nuevo Suzuki Swift híbrido, 19.990 dólares. El híbrido para todos. Suzuki, la marca que entiende a los uruguayos. Una nueva edición de Marketers está en la agenda. El Congreso de Management, Marketing, Comunicación y Transformación Digital más prestigioso del país. Online, en la tarde, los 4 jueves de mayo. Una sorprendente agenda internacional con contenidos de calidad y más de 22 países conectados. Porque es momento de reactivar nuestra economía. Y es necesario inspiración e ideas prácticas para la acción. Desde donde estés, te esperamos. Reserva tu lugar en Marketerslatan.com. Organiza Human Business. Peñarol y Cerro Largo juegan esta noche el partido revancha por Copa Sudamericana. El de ida, recordemos que culminó 2 a 2 con un empate. El encuentro de esta noche será a las 21.30 en el Estadio Campeón del Siglo. Y el que gane pasará a la fase de equipos del torneo continental. Peñarol se juega más que el pasaporte internacional ante Cerro Largo. Los 6 partidos de la fase de grupos también le permitirían al cuerpo técnico ganar tranquilidad para trabajar luego de un partido que dejó muchas dudas. Es frustración y enterrar esto y ya otra vez tenemos otra oportunidad de cerrar la llave en nuestra casa. Antes de enterrarlo, hay cosas a analizar de por qué se perdió la ventaja obtenida. Pero la frustración de que nos empaten, bueno, con un déjà vu del campeonato local, que nos empataron prácticamente en la hora. En el encuentro del campeonato uruguayo también comenzó ganando Peñarol. Pero en los minutos finales, cambios defensivos tuvieron el efecto contrario y Enzo Borges estableció el precedente. Los cambios también fueron señalados en el partido de ida de Sudamericana por su poca efectividad dentro del campo. Al equipo le cuesta funcionar cuando se tocan ciertas piezas, a las que el técnico no les ha encontrado sustituto. Fimos irregulares cuando hemos sido muchas veces. Por eso el Aubri Negro afronta el desafío de ser regular en sus rendimientos. Llegar hasta el final del encuentro siendo dominadores para destrabar el karma ante los arachanes. En un partido que será de vital importancia. Nos vamos ahora a Nacional, donde Alejandro Capucho fue presentado formalmente como el nuevo director técnico del equipo. Tuvo ya su primera práctica con los jugadores. Después de pasados algunos días de la final del uruguayo, Alejandro Capucho cambió de bando y tuvo su primera práctica en Nacional. Muy feliz de estar acá. Su arribo al club no tuvo demasiadas complicaciones. De una charla personal con el presidente y no hubo que hablar mucho porque cuando me lo ofreció, él sí iba de suyo. Sin embargo, su vuelta a Nacional la piensa desde hace mucho tiempo. El año 89 que llegué al club, hasta diciembre del 94, siempre soñé con ser jugador de club, de primera división y ese sueño no se pudo cumplir. Y bueno, yo me había prometido que por alguna vía iba a tener revancha. Los hinchas aún no saben con qué Nacional se van a encontrar con Capucho de entrenador. Jugadores ganadores y dominantes y con una agresividad controlada. Pero Capucho le pide a los hinchas que tengan paciencia. Que no pase raya inmediatamente, que viene un cuerpo técnico con muchísimas ganas de trabajar, que va a ser fiel al club. Y nosotros simplemente estamos de paso pero queremos tratar de aportar. Unidad de reajustable 1.336,92 ¿Qué tal compañeros de Red Informativa? Este lunes se reunieron autoridades del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca del Instituto Nacional de Carnes y de Cancillería de la República con el embajador de China en Uruguay en la búsqueda de una solución ante el problema de etiquetado que se está dando en las exportaciones con ese destino. Recordemos, recientemente por esta problemática perdió la habilitación momentáneamente frigorífico BPU del Departamento de Urano para exportar con destino a China. En este sentido, el Ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Ingeniero Carlos María Uriarte, subrayó que esto nada tiene que ver con la problemática del COVID y que se refiere a una problemática en la traducción del etiquetado. Se trata de un error cometido en el etiquetado de algunos cortes que se exportan habitualmente con ese nombre, que es Trimbing. El Ministerio ya se había dado cuenta de esta inconsistencia y es por eso que a mediados de marzo sacó una resolución al cambio de etiquetado y lo que se etiquetaba como Trimbing se etiqueta ahora como Boneless Thief Pieces, es decir, pedazos de carne sin hueso. Y eso se viene haciendo pero desde mediados de marzo. Todos los embarques anteriores estarían comprendidos dentro de este error. Y es lo que desde el viernes estamos trabajando todos en conjunto, junto a las autoridades chinas, para subsanar este error, que en definitiva se trata de un error de traducción. Es decir, no hubo un cambio y una falta de cumplimiento con el mercado chino respecto al tipo de producto que se le estaba enviando ahora y en el pasado. Compañeros de Red Informativa, por el momento es todo. Mañana nos reencontramos para seguir actualizando distintas informaciones destacadas a nivel del sector agropecuario. En momentos complicados hay algo que a los uruguayos nos sale enseguida. Darlo todo. Se puede ver en el tambo donde nunca se bajan los brazos, por nuestros caminos y rutas. O se puede ver y sentir en nuestras plantas donde el compromiso por seguir llevando alimentos de calidad a todos los uruguayos es cada vez más grande. Y también se ve en tu casa. Porque en las difíciles siempre aparece la actitud con la prole de darlo todo más que nunca. Y es así, números son números. Pero Carlos, ¿cómo ves los próximos meses de la empresa? Empresa incierta, esta ciega existencia. Ver el futuro, esa es mi ciencia. Oh, vanidad, que para la posteridad, posas. Nadie soy y nada veo, pero todo es color de rosas. Asesor financiero y poeta. Híbridos, somos todos. Nuevo Suzuki Switch Híbrido, 19.990 dólares. El híbrido para todos. Suzuki, la marca que entiende a los uruguayos. Señoras y señores, llegó el martes y por supuesto, suenan los descuentos. Los martes en Farmashop tocan los descuentos para los más chiquitos. Si sos socio de Farmacar, tenés un 25% de descuento con Farmacar Santander y un 15% con Santander en toda la categoría bebés y niños. Además, tenés un 10% en Pampers, BabySec, Huggies y Storky y un 3x2 en Johnson's Baby. Suena bien, ¿no? Seguí avanzando en modo virtual o presencial. La UD te acompaña en tu formación. Inscripciones 2021 con bonificaciones especiales. Entrá ya en acción. Universidad de la Empresa en Punta del Este. Tu carrera, tu futuro. 4248-2502. UD.Punta.edu.edu.uy La vida no es tuya. Salís a la calle y caminás mirando al suelo. Hacés cualquier cosa por evitar a la gente, por esconderte del mundo. Cuando la iba a abrazar llegaba acá, no podía tocarme las manos. Ahora, pues, así. Esta era yo. Los grupos son todos, son tu contención, tu motivación. Esta vida sí es mía. Ahora sí soy yo. Me quiero, me gusta. El éxito de los grupos de adelgazamiento, ahora también lo podés lograr por internet. No tenés ni que moverte de tu casa. Ahora no hay excusas. Llame o envíe un mensaje para recibir más información. Comunicate por WhatsApp. Las noticias tienen muchas caras. Valeria Superchi, Federico Buizán, Gabriel Pereira, Sergio Silvestri y Aldo Silva. Hacen informativo Sarandí a las 7. Más equipo, más informativo. Siempre Sarandí. Escúchalo también en 102.9 FM. De pago en pago vamos andando. De pago en pago la conocí. De pago en pago. Yerba, Yerba. Claro que sí. Distribuye Botica del Señor. Compartimos con ustedes más información y nos vamos a ir al departamento de Florida, donde el conductor de un camión debió ser rescatado por bomberos tras caer a las aguas del río Santa Lucía. Río Santa Lucía, chico, con una importante creciente, entre 2,5 y 3 metros por encima de su cauce normal. Y esta es la imagen que sorprendió a dos jóvenes pescadores. Le hicieron señas con sus linternas, pero ya era demasiado tarde. El camionero se tiró al cruce y quedó de esta manera. No transitó más que 40 metros y debió ser rescatado por los bomberos. Nosotros estábamos pescando allá y vimos que venía una luz ahí. Y nosotros no pusimos a hacerle juego de luz con una linterna. Y puso la luz larga y vio, tipo, el hombre se dio cuenta que había una bajada. Y se mandó igual y se quedó acá. Por fortuna, los pescadores se encontraban en ese momento junto a un bombero que estaba de franco. Rápidamente atinaron a correr y traer piolas. Estas iniciaron así la maniobra de rescate hasta que llegó la dotación del cuartel de bomberos y pudieron sacar al conductor. Y vinimos corriendo con mi cuñado que es bombero. Y salió corriendo otra vez para allá a buscar piola. Y ahí se mandó por ahí y vino todo por el costado del camión. Nosotros lo veníamos teniendo, acá se teniendo. Y tranquilizó al hombre ahí y esperó que vengan los bomberos, los otros bomberos. Y lo pudieron sacar. Y nosotros siempre con una piola acá, viste, por la boda de la correntada, que se vaya. Y al último los hinchamos ahí. Ustedes le hicieron señal. O sea, no podían creer seguramente cuando cruzó. No, nosotros quedamos pirando. Más que se le quedó acá y la fuerza que tiene el abuelo puede voltear al camión. Bueno, ¿cómo estaba el hombre cuando lo rescataron? No, él parecía tranquilo pero no estaba nervioso. Te das cuenta con una persona tan nerviosa. Él quería parecer tranquilo. Estuvo medio intenso ahí y tal, las piernas como que me temblaban por las dudas que le haya pasado algo al que se había tirado ahí a rescatar al hombre. Estaban nerviosos. Sí. Y está. Tuvimos que dar una mano, si o si. ¿Qué pasó cuando vieron que el camión cruzaba? Y vimos, yo le hacía señales con la linterna y vi que ahí ya había puesto luz larga y no sé, se largó lo más. Se vio perfectamente cuanto vio que vio el agua pero se largó igual. No sé por qué se largó. En este paso lamentablemente ha pasado ya más de una oportunidad que la gente se larga. Varias veces ha pasado, sí. Y siempre con lo mismo, que se tira nomás. Hoy martes el tiempo se presenta templado con cielo claro. La temperatura máxima prevista para hoy es de 22 grados. Mañana miércoles estará templado con cielo despejado. La temperatura mínima prevista para mañana es de 16 grados y la máxima de 23. El pronóstico extendido para los próximos días. En la zona oeste del país estará templado con cielo nublado con periodos de claro. En la zona norte estará templado con cielo claro con periodos de nublado y algunas precipitaciones. En la zona este estará templado con cielo nublado con periodos de claro. Y en la zona sur estará templado con cielo claro con periodos de nublado. Hasta aquí el desarrollo de las noticias más destacadas de esta hora. Muchas gracias por acompañarnos y muy buenas tardes. Gracias por ver el video. Sensibles, tatuadas. No importa cómo sean, tus axilas merecen el mejor cuidado. Con un cuarto de crema humectante y 48 horas de protección, Dab cuida todas las axilas. Encontrá los nuevos diseños edición limitada Dab Go Fresh, Pomelo, Pera y Granada. Levantá los brazos sin prejuicios. Seguí avanzando en modo virtual o presencial. La UD te acompaña en tu formación. Inscripciones 2021 con bonificaciones especiales. Entrá ya en acción. Universidad de la Empresa en Punta del Este. Tu carrera, tu futuro. Cuarenta y dos cuarenta y ocho veinticinco cero dos. UD punta arroba UD punto edu punto UY. Rexona Clinical presenta la máxima eficacia antitranspirante en aerosol. Todo el día de protección con una sola aplicación. Vamos a ponerlo a prueba. En situaciones de esfuerzo extremo. Libre de transpiración y mal olor. En situaciones de calor extremo. Libre de transpiración y mal olor. Nuevo Rexona Clinical. La máxima eficacia antitranspirante en aerosol. Rexona no. Nunca. Jamás. En ninguna ocasión te abandona. Rexona Clinical en aerosol. Tres veces más protección. Probá las nuevas variedades. Internet revolucionó el mundo. Y Dedicado Corporativo ha impulsado ese gran cambio en Uruguay. Nos especializamos en soluciones corporativas a medida. Ayudando a las empresas a ser más eficientes. Y optimizar sus costos en datos a Internet. Ofrecemos servicios con tecnología de vanguardia. Para que las empresas estén siempre conectadas. Estén donde estén. Dedicado. 2-901-10-10 En estos 75 años. Unilever lo ha hecho bien. Cada antojo. Cada risa. Cada gota. Cada estilo. Cada lavado. Cada limpieza. Cada día. Cada DAB promueve la autoestima en jóvenes. Cada Nevex apoya programas en escuelas públicas. Cada U hace bien. Unilever. Nuevo Dabman Care Sports. En el entrenamiento. En la cancha. Y fuera de la cancha. Nuevo Dabman Care Sports. Protección. Más cuidado. Proba ahora el nuevo Dabman Clinical. Máxima protección y cuidado. Máxima protección y cuidado. ¡Gracias!